Hola gente de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para mi canal, esta vez en Roblox, en... ¿cómo se llama eso? Desastres Naturales Hay muchos modos de juego de Roblox, como lo pueden saber, creo yo, no sé si conocerán ese juego Un juego que ya empezaron a grabar muchos Youtubers, punteándome a mi Sonidos espirituales, no Vamos, 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 vamos Que tocará, que tocará ahora Tan, 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 tsunami, quedarse acá, tranquilos, 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 tranquilos Allá viene la ola gigante Perdón si hace tiempo no subía un video Ah, a correr El cielo, eso lo llamo el cielo A eso, porque cuando mueres apareces ahí Qué pesar de la gente que ha muerto Eh, 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 que ya vino, que ya vino, que ya vino, tío, ya vino Cuando quiera que graban parkour lo grabo Tengo muchas cosas para subir en Roblox Eh, 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 eh Tío, que ya, tío, 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 tío Dios, dios Oye, tío, no, gos Gos, 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 gos Gos, gos, saltemos Eh, 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 sale Saltemos, saltemos Ejejejeje Oye, tío, me morí, qué tonto Después de haber sobrevido de una tormenta Pero ya aparecen, me moran a aparecer Como saben, en el video no pueden pasarse de 15 minutos A ver, a ver Power Quitate, tío Yo creo que vamos de últimos Con la pobreza que somos Vamos de... ¡Segundos, tío! ¡Segundos! ¡Segundos! ¡La Champions! ¡La Champions! ¡La Champions! ¡Sin lengua en la Champions! ¡Eh, eh! ¡Hogar feliz! ¡Hogar feliz! ¡Hogar feliz! ¡Champión! 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 ¡Mi cara es muy linda! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Qué coño! ¡Tú, tú! Subamos la casa, subamos la Subamos la casa, subamos la Uy tío No se caigan Siente perdoneme si no he vuelto a subir un video No se si ya lo dije Tío Tío Pau Dios 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 Si salimos Si salimos Que es lo que iba a decir Si salimos el rayo nos cae encima Claro nosotros Ya te he hecho estar Tiene que estar Me duele la mano gente Uy tío 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 Corran Corran Aaaaaah Afuera no 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 mentiras El corte el corte Esa es como cheek It's I Tío Tío Amigo Pancraz no 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 sony exe sony exe santiago porque es que es tan bajo tío pero si he sobrevivido con toda la vida no 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 si si le cuento le cuento le cuento que le cuento que voy de segundo todavía soy un crack tráiler por pero es un poco sony exe corran tío corran no me voy por las canchas para casa tío no 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 casa por ya mi nena ay no claro que no corran vamos al baño perdón si tengo gripa inundación tío para arriba para arriba yo conozco flash fruit inundación se va a inundar todo no 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 subete tío 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 se está inundando tío tío pero yo lo sabía flash fruit es inundación tío 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 t No, tío, que son más malas la gente, los putos hombres de los cojones Eh, fiesta, fiesta, que debes de cero ¿Verdad que cargas, perejete, que ya voy a ir por aquí? Voy a ir a la calle, ya hay uno Voy a doñar, gente, ja ¿Me escucha? Skate Tower, ya comienza Concha Me dio gripa Eh, 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 eh Si quieren que suban más minijuegos de estos como Rablax, Rablax, Rablax ¿Por qué se va a parar esa oficina de cristal, tío? Que ya me está cansando Uy, tío, Dios Si quieren que suba con otros amigos esto, pero mis amigos no van a hablar Les da pena aparecer en los videos Entonces, si quieren que suba con esto con amigos Denle en el apoyo ¡Muchos de video! ¡Oto! Nada Me he quedado calvo por un momento, tío ¿Qué quieres que haga? Si me he quedado calvo por un puto momento, tío Me he quedado calvo por un puto momento ¡Uy, Dios! Pobre edificio Parece que tengo papas en la cabeza o me estallaron un huevo por detrás Papas, 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 papas ¡Qué tonto soy, ¿no? Oye, tío Ya me está aburriendo Ya me está aburriendo, me gusta Bueno, navidad ya saben que me va a cambiar de canal Si, si es capaz de hacer un directo lo hago ¿Por qué? Es fácil hacer un directo Tío, pero que no comienza Coño Comienza, tío Party plays Ahí La última ronda que voy a jugar es esta Si quieren... Uy, oye, tío Tío, pero que... Tengo una gripa E subió la campanita Festival Vendo palomitas Vendo palomitas Corran Esa ha sido... Oye, tío, que me va a morir Aquí viene... Oye, tío Tío, 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 tío Que se cae la casa entera Vamos a ponernos en primera persona Oye, tío Que arriba está infectado Que cu... ¡Ay, cuánto fue aquí! ¿Cuándo han entrado ustedes? Castigados ¿Sabes que no salen? Uy Eh Dios, tío Acá bate La serie de los heladitos Ya no se va a poder seguir Como se los dije antes ¿Será que me salgo? No, 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 no sería tan feo Y me salió Tío, que se... Quítate Voy a tocar empujarlos ¡Para afuera! ¡No! ¡No! Salgan, salgan, salgan ¡Para la casa! No me hemos dado que es crack ¡Ah, ya! Bueno, gente El segundo Espero que les haya gustado el video Like si quieren más videos de estos Like si quieren más videos de estos Y bueno Si quieren videos como parkus o algo así Díganme en los comentarios Yo los hago Entonces Adiós, gente Espero que les haya gustado mucho este video Y... Miren mi arbolito Y... ¡Adiós!